Estuve en la reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada, luego la prensa accedió a lo que fue este encuentro con el ministro de Interior de Policía, Jesús Basquechú. Vamos a escuchar, señor director, y ver las imágenes de esta reunión donde habló tanto Raúl Monegro, Joel Martínez, el representante de los derechos humanos a nivel nacional, obviamente el mismo ministro de Interior de Policía, donde se le dio un plazo por parte de los grupos populares, las juntas de vecinos y todos los organismos que llamaron al paro para la ciudad de San Francisco de Macorís. Se le dio un plazo, aunque la prensa no quedó complacida con el famoso plazo porque no se habló de tiempo. O sea, si yo tengo un plazo hasta el martes, hasta diciembre, hasta enero, sino un voto de confianza y le dieron un plazo al ministro de Interior de Policía, Jesús Basque, para que solucione el tema que fueron, en eso sí fueron radical y enfático, que es trasladar al general Senas Rojas de la plaza de San Francisco de Macorís y por otra parte que se reabre el caso. Algo que puntualizaron, no sé si tenemos las imágenes ahí, señor director, creo que sí. Si usted me ayuda con ellas, señor director, fue un éxito. Hay que enfatizar, wow, qué transición. Vamos a escuchar lo que dijo Odeline Morel cuando fue abarrotada por los medios de comunicación que se dieron cita allí. Un compadre, sí, como ustedes han escuchado, lo que ha hablado el ministro Chubasque, de que llegamos a un acuerdo. Un compadre espera, ese es el acuerdo que hemos llegado. Nosotros le hemos dado un voto de confianza, porque sí lo que nosotros decimos es, Senas Rojas va para afuera, porque no lo queremos aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá que ese compadre espera no sea muy largo, porque aquí tenemos que decirle a este pueblo que en este momento aquí no hay seguridad ciudadana. Aquí hay mucho atraco, aquí hay muchos robos, aquí hay tiroteo a mansalva en este pueblo. Y la gente desesperada dice, estamos al trí de que a nosotros se nos maten nuestra propia casa acostada. Así que, señor ministro, le dijimos, le dimos el voto de confianza. El que nosotros sigamos creyendo en usted, está en su mano. Así que ya lo sabe, Senas Rojas y para afuera que va. Pero un plazo, Odeline, ¿se mantiene el llamado a huelga para el próximo martes o fue dejado sin afecto? No, el próximo martes no va a haber huelga, porque ya le dimos un voto de confianza. ¿Pero no hubo un plazo? No. ¿Para que lleve de general? No, no hay fecha. No hay fecha. Por eso le digo, por eso le decimos, un voto de confianza, confianza. Así que él sabrá. Odeline, entonces la huelga solamente exigiendo el caso de Vladi, no están exigiendo obras. No, 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 en este momento. Ahí escuchamos a Odeline, un voto de confianza. Le preguntaron, ¿y el plazo? Yo estuve en la reunión. Y por ética, no voy a decir lo que se habló, porque realmente no estuve como prensa. Y soy muy respetuoso a eso. También estaba el comunicador Alex Díaz. Pero Alex Díaz fue parte de la comisión que hizo la transición. Cosa que nosotros veníamos hablando y por eso fui. Y bueno, Alex me invitó a pasar al salón. Y por eso fui también, porque como empresario, microempresario, estoy preocupado por la situación de que en pleno prácticamente diciembre, con este COVID, un proceso huelgario. Yo felicito a la gobernadora, Xiomara Cortés, al alcalde, al mismo Alex, al diputado Nicolás Hidalgo, y a todos los que intervinieron para que esto se pudiera llevar a un acuerdo. Un acuerdo que prácticamente me dio en el aire. No se firmó ningún documento. Tampoco, tampoco el ministro, vamos a escuchar lo que dijo el ministro, no se comprometió tampoco con fecha, ni se comprometió a decir que va a trasladar al general. Solamente dijo que iba a resolver. O sea, no hay nada concreto. Pero, por lo menos, hay una tregua de que no haya huelga en este mes de noviembre finalizando y prácticamente entrando ya en el mes de diciembre. Vamos a escuchar, señores, entonces, si tenemos ahí las declaraciones del ministro, por favor. Yo, primero, agradezco a las autoridades, a la gobernadora, al ministro, al alcalde, a mi amigo Alex, y a todo el liderazgo. Y agradezco también a los dirigentes del FACO aquí en San Francisco, en la Política, la receptividad, la gentileza de entrar a este diálogo amistoso con el fin de buscar una solución a este conflicto. Agradezco también la presencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está aquí en San Francisco, en la Política, a la viceministra de Interior Policía, que la acompaña, a mi esposa, que quise que me acompañara a este primer actividad en este tipo. ¿Cuál es la esposa? Es la primera actividad que me toca participar en estas nuevas responsabilidades. Yo tengo la ventaja de que yo fui gobernador, y soy el único ministro de Interior Policía que no han sido gobernadores. Lo que quiero decir es que yo conozco lo que usted pasa y lo que pasa en la goberna de los reyes, de coercitación y de conflicto. Agradezco la confianza de los dirigentes populares del FACO y de otras organizaciones. Y hemos llegado a un feliz acuerdo para que la convocatoria que se está haciendo para el martes se dé sin efecto. Y nosotros lo comprometimos entonces con ellos, a que en conjunto con ellos vamos a dar soluciones a estas situaciones que dieron origen al llamado de ellos. Hemos hablado con ellos, hemos dicho que somos personas responsables, que queremos una responsabilidad con el país, con todos los sectores de la sociedad dominicana. Y la verdad es que yo valoro, en su justa dimensión, la actitud de ellos, la actitud de comprensión de la situación que vive el país en este momento, en el momento de la pandemia, en el momento de la gran dificultad que vive el mundo y la actitud consciente de ellos para que podamos buscar una solución que vea claro que en función de estos conflictos en el momento de la oposición. Ha sido una reunión entre amigos, cada uno con posiciones en contra de la parte de la gente. Finalmente hemos logrado un gran acuerdo con la participación, con los testigos de personalidades de aquí de esta importante ciudad de San Francisco. Ministro, ¿de qué se tratan los acuerdos? Un acuerdo para la solución del conflicto y que nosotros nos comprometemos a que vamos a ayudar a nosotros en el conflicto. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los acuerdos arribados con esta comisión que llegó incluyendo con el ministro Chubas? Así como ustedes han escuchado lo que ha hablado el ministro Chubas que